En un momento determinado se vio abajo el equipo, sin embargo, en el último cuarto pudieron sacar de abajo y al final llevarse la victoria. Bueno, en primer lugar le doy las gracias a Dios por darnos la victoria. Y pues ya, como usted lo dijo, era un partido sumamente importante para nosotros poder pasar la segunda ronda. Yo entiendo que tenemos que seguir mejorando día tras día para seguir ajustando, ya que venimos de dos derrotas, seguir ajustando poco a poco. ¿Cuál fue la estrategia del dirigente Víctor Hansen? Ya que usted vivió en muchas ocasiones jugando en la parte alta del tabloncillo y dejándole el trabajo sucio, vamos a decir, a Carlos Rivera. ¿Cuál fue la estrategia del dirigente Víctor Hansen? Bueno, él siempre me pone a mí a hacer los bloqueos arriba porque yo tengo buena mecánica. Él siempre me dice, cuando tú cojas la pelota, si tú estás solo, tírala. Y eso es lo que yo hago. Yo tengo confianza en mí y eso es lo que hago. Te hemos visto lanzando tiros de media distancia. También en el día de hoy te vimos lanzando de tres. Y señalas esa parte de tus lances y que el dirigente Víctor Hansen tiene confianza en ese tiro. ¿Has estado trabajando en ello? Sí, sí. Ya lo que llevo jugando siempre me preocupo porque siempre los grandes nos ponen a jugar abajo. Y siempre me he preocupado yo por picar, tirar y eso. Por eso la tiro. Jonathan, vimos que una parte de tu familia estuvo aquí en el partido. Cuéntanos qué significa para ti. ¿Qué significan ellos, Jonathan Araújo? Bueno, significa mucho porque eso es lo único que yo veo que yo le importo, ¿sabes? Porque en mi pueblo desean que yo no iba a llegar a ningún lado y ya, gracias a Dios, estoy ahí donde estoy. Y nada, siempre yo le doy las gracias por siempre apoyarme. Indica que ellos son una parte importante para ti y un ejemplo, vamos a decir, de perseverancia. Lo que tú acabas de decir para los muchachos que estén en esa misma situación. Bueno, yo lo aconsejo a los muchachos que son de mi edad, que no se lleven de nadie. Cuando le digan que usted no tiene talento, usted practica, practica, porque yo era... Y no me decían, tú no vas para nada, mi entrenador decía, tú estás perdiendo tiempo con el John. Y nosotros seguimos, seguimos y yo le doy la gracia a Dios por estar aquí donde estoy. Ya por último, como vemos que te están haciendo señas, tienes compromisos. En días pasados estuvo por acá tu dirigente de categorías menores, Maíta Mercedes. ¿Qué significó para ti estar ahí viendo a tu dirigente, Maíta Mercedes, quien fue dirigente tuyo en categorías menores? No, me siento bien orgulloso. Yo desde que terminé me jaló y me dijo, tú tienes que mejorar, tienes que mejorar el juego de los pies. Porque a veces te quedas sin balance y eso. Y nada, me regañó ahí afuera, me regañó. Pero no, me siento sumamente agradecido por él porque en la categoría menor aprendí mucho con él. Y con Melvin, con Keco, Juan Mato, Vivita también, que Vivita todo el tiempo me ha ayudado. Me siento sumamente agradecido de ellos. Muchas gracias, Jonathan Araujo, quien estuvo conversando con nosotros en Pío Deport.